maldad rencor avaricia este hola a todos y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal vaya metedura he tenido que dar hasta la cara y todo de verdad vaya metedura de pata la de laura fa hoy en el programa de sálvame hola a todas y todos como están bien venidos un día más a mi maravilloso la hora ha metido la pata al quito de la cuestión a la noticia madre mía la calidad en un momentito les pongo un antecedente se llevaba tiempo diciendo que un famoso de este país que tenía una familia estable y que pertenecía a una gran dinastía de nuestro país del mundo del corazón y todo el rollo para arriba y para abajo habría mantenido una relación presuntamente durante tres años con una persona que también en ese momento estaba casada y que actualmente podría estar separada y todo el mundo ni tiene fanny carvajal y carvajos y como es la gente bueno por lo visto esta información le van a ser pública pero qué pasó que esta información la estaba investigando josé antonio avilés y claro ya no te podía venir muy arriba y ponerlo público porque capaz que te lleva una querella porque josé antonio avilés al fin y al cabo bueno pues llevaba el puñetero programa porque este programa como descubra mira jorge javier así leyendo y todo este programa como descubra que es mentira vamos a hacer público el nombre de la persona no porque ya está bien y empezado sí 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 como nos vengamos arriba lo hacemos todo público y estaban todos todos discutiendo josé antonio avilés alteradísimo porque se estaba poniendo en duda su profesionalidad entiendo los josé antonio es lo normal y nada y de repente están hablando y salta el aura fallo lo que no entiendo es que este señor frank vamos a ver gracias a verla laura gracias porque claro esto seguramente lo querían estirar toda la tarde ahora sí que el programa es que a lo mejor luego tengo que actualizar porque yo no podía dejar pasar este momento que me pareció tan estaba viendo el programa de voz me queda una tarde hasta las 7 de la tarde ahora canarias para averiguar para averiguar porque a mí no se me había pasado por la la verdad que esta vez no se me había pasado mira que otras veces cuando dicen infelio antonio dejado de vertí no pone de franja y yo cuando dijo frank claro yo luego pensé que frank será que digo que va a ser frank perea leche y frank perea para mí es una de las grandes dinastías de este país también de los terranos que todo fue un sueño uff mira de verdad pero vamos a ver laura faga nos has ahorrado como cuatro horas de programa gracias por la parte que me toca porque claro ya estaba la gente en twitter estaba que se partió al culo las cosas como son a quién se le ocurre en qué momento lo habrá hecho aposta pregunto claro porque ahora ya ha puesto en el disparador a frank ella no ha dado a no llegó a dar y dice dice jorge javier bueno luego intervino una experta que era un poco borde la señora las cosas como son porque todo un poquito borde sí que es señora y dice jorge no ya quítale lo de secreto así pues laura fa podría haber destapado una de las infidelidades más secretas pero que podrían ser las más polémicas de los últimos años porque bueno lo de iñigo nieva sabes lo que pasa que no no importa tanto pero ya lo de lo de frank rivera así que ya digo que todo esto es presuntamente y según lo que se le ha escapado por si va a ser represalia esto fue laura faen y si se tienen que llevar a alguien por delante que se va usando hábiles que es el que ha estado alimentando todo esto hay mira de verdad de verdad de verdad es que vamos a ver de los desde los rivera ordoñeta gente no hay nadie no no nos sorprendería nada por ejemplo han dicho y si fuera frank rivera nos importa a la gran mayoría entre poco y nada estas personas no nos merecen respeto alguno no sé qué noticia bomba porque por lo que he leído por aquí ya se sabe que el infiel es frank rivera y siguen con lo del trío amistoso de tamara falcó que no importa a nadie es que es real es que todavía mientras la otra se le escapa que era frank perea frank perea frank rivera ellos siguen este hombre casado podría perder mucho porque su familia está muy unidad y el otro sigue pero el otro sigue en plan noticia bomba dice vale ya sabemos que una de las parejas de frank rivera y la otra frank rivera es una bragueta estuerta todas sus parejas fueron dejadas por infidelidad esto no se cura con el tiempo es como una necesidad de hacerlo siempre esto es verdad yo lo he dicho mucho en mis vídeos ay mira de verdad crees que frank rivera ha sido infiel como se le ha escapado a laura fa en retuit no me gusta si esto lo ha puesto un chico que se llama rafael garcía o sea me gusta si tiene 36 y dos retuit no claro lo de siempre mira hay en este país hay un blanqueamiento siempre a ver no digo para frank ribera pero cuando alguien pone los cuernos como por ejemplo jorge pérez en plan bueno pero eso su vida privada pero luego qué malas alba carrillo metiéndose en medio una familia hoy tenemos una doble moral ahí es como venga que él sea infiel pues bueno pues lo vamos a pasar por alto pero como lo haga ella a la hoguera y mira de verdad de verdad y luego estás la típica gente que usa el hashtag yo veo sálvame para decir me importa una mierda lo de frank rivera odio este programa chico y que haces usando el hashtag dándole publicidad y además viendo el programa si es que ven la doble moral que yo siempre les digo hello kitty dice una vez dicho el nombre de frank creo que es de justicia que oigan el nombre de ella y más si creen que puede estar mintiendo no tiene sentido protegerla y destaparlo a él bueno destaparlo a ver ha sido la obra como me lo he pasado hoy hay mira de verdad algunas personas creen que es la ex de antonio tejado con frank rivera esos son matrimonios famosos menos mierda y lula estás que va a gustar hija dice que de frank perea telemisima telemisiva dice que no les sorprendería ya se lo hizo la duquesita también dicen ojalá frank rivera les pongo una demanda y él es de los que gana y gana muy bien hay opiniones de todos tipos ya les digo frank rivera con alba muñoz todo es posible pero antes de dar o insinuar una noticia hay que contrastar es lo que estaban intentando esta chica se llama joanna esto es lo que estaban intentando lo que pasa que vino laura fa a fastidiar la noticia hija de mi vida ha abierto el cajón de mierda y sin querer y encima se casi pero mira hay un chico que se llama manu y se laura fue desmontando toda la semana de yo veo sálvame diciendo que el infiel ha sido frank rivera la demanda que le va a caer al aire a la independentista hoy va a ser brutal hasta no jesús te has quedado tú también a gusto hijo y sus metéis la política en todas las putas partes de verdad no se pueden estar quietitos bueno le acaban de se le acaba de atragantar el turrón a frank rivera la que se va a armar recordísima dice meiga 369 ay mira 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 hay mis co coro dice hoy podemos confirmar que el famoso presuntamente infiel es el señorito frank y que su amante puede querer un chantaje aquí pero que esto se estaba hablando que por ejemplo que por lo visto por ejemplo por lo visto no habría tal romance sino una venganza una vendetta yo que esto está mejor que lo de tamara no tiene razón ahí mira bueno hay gente que especula por ejemplo bad benny dice que si puede ser chabel y navarro yo no sé ni quién es chabel y navarro cámbiate tú dice está especulando sálvame está especulando con una presunta infidelidad de frank entre comillas ribera entre signos de interrogación pregunto y a la vez dice no creerse el testimonio que la finalidad es el chantajearlo hijo mío sálvame pues si tú no entiendes nada imagínate nosotros uy de verdad hay mira de verdad hay alguien más dice claro como se trata de frank rivera dicen que necesitan prueba esto le voy a poner un like con otros famosos solo basta el testimonio de quienes van a hablar porque son sus vivencias ahí la falta de pruebas nos importan eso también es verdad pero es que aquí no hubo manera de dejarlo escapar porque se le escapó a la hora faja y por favor yo estaba así y dio bueno pues nada me puse a verlo de tamara falco de lo de anna rosa quintana me lo puse a ver medio buena pues voy a sacarme otro vídeo en lo que esta gente porque yo daba por hecho de que esta gente iba a estar tres horas de programas tirando el chique y está se ha levantado a coger aire y toda la mucha fecha porque le ha dado un mal pero yo me voy a ver sálvame porque capaz que todavía no es larga quien fue ya que el destripado los pierdo señoras y señores ha sido todo espero que haya gustado espero que se suscriban si no lo tenía aquí por este vídeo compártelo para que más gente sepa que existe este maravilloso canal pero nos vemos muy muy pronto en mi siguiente vídeo chao